¡Suscríbete al canal! Lo estoy haciendo solamente para las personas que gusten ver el video, gracias a los que comparten mis videos, recuerda que soy locutora de la radio La Poderosa Detroit, voy a estar transmitiendo en vivo para las personas que me quieran sintonizar en la radio, y bueno pues saludos por aquí a todos los que están viendo el video en este momento, los que comparten en los grupos, muchas gracias, saludos a Miguel Juárez, que dice hola hermosa, ¿cómo estás? Saludos a Julián Torres, también saludos a Miguel Juárez, que por ahí está viendo el video, saludos a Orvin, que por ahí nos está viendo, un saludote para todos ustedes, y bueno déjenme decirles, hoy es un día especial, ¿no? Especial para muchas personas, especialmente para los niñitos que están festejándole el día del padre a su papá, entonces yo quiero desearles un feliz día del padre, ya es tardecita, pero no está de más, ¿verdad? Ah, esos de que son verdaderos papás, que se hacen cargo de sus hijos y que se la viven solo trabajando para que sus hijos salgan adelante, por ahí compartí un video, hace, no sé si fue ayer, anoche, compartí un video de un señor, al cual lo dejó su esposa, y lo dejó con todos sus hijos, entonces ese video me gustó mucho, ¿por qué? Bueno, porque este señor, como dice, no le importó ponerse a tortear tortillas para sacar adelante a sus hijos, entonces es algo de lo cual se tiene que gratificar, ¿no? Y los hijos no avergonzarse de sus papás, más que nada, darle las gracias por sacarlos adelante, este, saludos a todos los que nos están viendo, saludos a Luis, a, también a Sufrío, que dice, saludote, saludos a Erner, que por ahí nos está viendo en este momento, Julián Torres, eh, déjenme decirles, yo no sé, ¿verdad? Pero muchas personas, pues, que ya no tienen el gusto de estar con sus papás, que ya están en un lugar mejor que nosotros, pero esos papás, esos papás son los que más se valoran, más se extrañan los que se hacen cargo de uno, ¿no? Como padres. Entonces, yo le quiero mandar saludos también a mi papá, que no está aquí, pero está en México, saludos para él, y saludos a todos ustedes. Ah, por ahí les dije que les iba a contestar las preguntas que me hicieran, no sé si quieren comenzar con las preguntas, eso sí, quiero que hagan preguntas con todo respeto, voy a contestárselas. Las personas que hablen vulgarmente o cosas así, recuerden que este, este Facebook no es para personas que les gusta la pornografía, o que les gusta hablar de, de cosas de sexo, de cosas así, no me gusta a mí, entonces, a todo este tipo de personas que me ponen pornografía en el Facebook, pues, simple y sencillamente no se les avisa, solo se bloquean. Entonces, los que gusten hacer preguntas, pues, adelante. Saludos a Óscar Hernández, que dice que, que ojos tan lindos, ah, muchas gracias, saludotes. También les quiero decir que los que nos quieran acompañar en la radio, la poderosa Detroit, bueno, pues, ahí nos pueden sintonizar en vivo, que transmitimos desde Michigan, así que los que nos gusten sintonizar, recuerden que estamos en el TuneIn, ahí puedes descargar la aplicación en tu celular, escucharnos en cualquier parte del mundo donde te vayas a ir a pasear de vacaciones, entonces, ahí nos puedes sintonizar. Saludos a Jorge, por ahí me hacían una pregunta, donde me preguntaban que si era casada, bueno, sí soy casada, soy casada, tengo dos niños, gracias a Dios, ¿verdad?, que me dio la dicha de ser mamá, y bueno, pues, tengo dos niños preciosos, de nueve y diez años, saludotes también por acá, Rigoberto, a Leobardo, de León, saludotes también, saludos a Jorge, que dice, Dios te bendiga, gracias, yo los bendigo a ustedes también, muchas gracias por ser parte de mi Facebook, por enlazarse aquí a ver el video en vivo, saludos a Miguel, Miki, que dice, eres la mejor, ah, muchas gracias, saludos, la verdad, a mí no me gusta ocultar, porque mucha gente que me dice, es que tú no tienes que decir que tienes familia, que eres casada, para que tengas más seguidor, a mí no me hace falta ocultar la, la realidad, o sea, las cosas como van, y bueno, pues, aquí las preguntas que me hagan, yo se las voy a contestar honesta y sinceramente, por aquí hay otra persona que dice, hola hermosa, saludos a tu familia, gracias, saludos a Carlos Durán, saludos a Israel, también que por aquí nos está saludando, a Jorge Guerrero, Ernest dice, manda saludos a la gente de Guanajuato, ya se me está cayendo el celular, saludos a la gente de Guanajuato, que por ahí nos está sintonizando, tengo familia en Guanajuato también, están en Celaya y en Acámbaro, saludotes para todos los que nos sintonizan, no sé si Celaya, creo que si Celaya es de Guanajuato, hay que, ahí me, me corrija, en el verdad, saludos desde Monterrey para More de los BM, saludotes, díganme desde dónde me están mirando en este momento, para mandar saludos a su ciudad, a la lugar donde son, no importa, díganme de dónde me están viendo, para mandarles saludotes, y también si quieren que le mande saludos en especial a sus papás, bueno, pues también les mando un saludote, así que pónganme por aquí el nombre de sus papás, si quieren que les mande un saludo, gracias también aquí a nuestro amigo Gerardo, que dice que cuántos años tengo, si se puede saber, bueno, ahorita le contesto, dice Oscar, naciste en Guadalajara o en Estados Unidos, yo nací en Guadalajara, soy originaria de Guadalajara, Jalisco, Erner dice, puro Celaya y Salvatierra, ay, mira, Celaya y Salvatierra, dice, por acá Carlos Durán, saludos hasta Veracruz, un saludote a toda mi gente de Veracruz, a Roberto Sánchez, que dice saludos desde Puebla, uy, 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 esos poblanos, verdad, un saludote a los de Puebla, Israel dice Michigan, a Fresa, me dices, mándame saludos, ay, 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 saludos Israel, Fer, y también aquí Edgar, Edgar Martínez, que dice hola, saludos guapa, un saludote a Edgar, a Jorge Pastrana, dice Veracruz Isabel, a ver, a ver, de Posa Rica, Veracruz Isabel, un saludote a las chicas de Veracruz, de Veracruz, también saludos a Jorge Cruz, que dice, de Matamoros, saludos preciosos, un saludo hasta Matamoros, a toda la gente, Jorge Cruz, a Oscar Hernández, que dice, ¿de qué te graduaste? Bueno, pues, aquí en, aquí en Michigan me gradué del GED, saqué mi GED en México, viene siendo el bachillerato, y bueno, pues, fue de lo que me gradué, lo que yo tengo entendido es que los certificados de México no son tan, tan, tan válidos aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero el de Estados Unidos, me habían dicho que es más válido hasta en México, entonces, pues, vine a hacer el GED aquí, en seis meses, terminé mi, mi bachillerato, y bueno, pues, saludos para todos y cada uno de ustedes, dice por acá, nuestro amigo Félix Trejo, dice, hola, saludos para ti desde San Antonio, Texas, y me puede mandar saludos para Pizza Flores Hidalgo, para el bonivo de parte de Félix Trejo, un saludote, Meneses Trujo, dice, saludos, guapa, aquí Grand Rapids, puro poblano, bueno, pues, saludotes a mi gente de Grand Rapids, seguido andamos por Grand Rapids, un saludote, hola, desde New Jersey, gusto verte, saludos a José Manuel Rufino, que por ahí nos está viendo desde New Jersey, Edgar Martínez, dice, saludos desde Sacramento, California, y nos vamos hasta California, ¿verdad? Este verano, en julio, tenemos planeado ir a Nueva York, a ver qué tal nos va en Nueva York, eh, Santos Sánchez dice, mmm, dice, hola, belleza, qué linda, quisiera conocerte, un saludote, bueno, pues, aquí a través de la transmisión, gracias por sus likes, gracias por sus corazoncitos, un saludo para todos ustedes, eh, recuerda, si me quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla, yo se las voy a estar contestando, y bueno, pues, saludos a todos y cada uno de ustedes, por aquí tengo otra pregunta, bueno, me estaban preguntando que cuántos años tengo, más o menos, tantíenle ahí, píquenle, cuántos años creen que tengo, y ahorita yo les corrijo, o les acepto la edad, ¿verdad? Me dicen que tengo muchos, 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 que ya me veo como cincuentona, pero pues ustedes, tantíenle cuántos años tengo, y ahorita yo les corrijo. Hola, abuelita, ¿qué pasó? Saludos a Ja, Ote, también saludos a Agustín Flores, que dice, hola, Marisol, saludos, y feliz dominguito. Bueno, pues, ahorita me metí aquí a la carrera, a hacer el enlace, porque ya nos vamos a festejar el Día del Padre, a la casa de mi hermana, a ver si me la hace un ratito desde allá, y dice que, ¿por qué no sale tu esposo? ¿Por qué no sale mi esposo a dónde? ¿A la calle? Porque lo tengo amarrado, no, no es cierto. ¿Por qué no salen los videos? Bueno, porque más que nada este es un, es Facebook de mi trabajo, es mi Facebook por parte de la radio, y bueno, pues, él no le gusta, aparte no tiene Facebook, no le gusta casi aparecer, pero sí, sí tengo esposo. Dice, hola, Marisol, saludos desde el Estado de México, eres muy guapa, muchas gracias. Edgar Martínez dice, tú tienes unos 25 años, ay, gracias. Por acá, saludos, mija, y feliz domingo, dice, bueno, dice Jorge Cruz, que tengo 30, gracias, por acá que dice que tengo 30 años. Guadalupe Cruz dice, saludos a la familia Alonso de Ciudad Juárez, en especial a Liliana Alonso. Saludos, Liliana Alonso, por aquí que te mandan saludos de Guadalupe Cruz, saludos a Valentín Fuentes, dice, hola, ¿cómo estás? Guapa, saludote, saludos, mis amigos, saludos, gracias por unirse aquí a mi Facebook, a la transmisión en vivo. Y bueno, también por aquí quiero mandarle saludos a Ángel Martínez, que siempre está ahí dándole like a mis fotos, ya lo he visto. Saludos, Marisol, desde Mazatlán, este Mazatlán, no, Ángel, que siempre está ahí dándole like a todas mis fotos, a todas mis publicaciones, muchas gracias por darle like. A Jorge Pastrana dice que tengo unos 33 años, ay, gracias. Por acá, Francisco González dice, hola, bonita, ¿qué labios tan lindos tienes? Bueno, por acá Octavio Muñoz dice, saludos, hermosura de amiga desde Chicago. Y no, también a Chicago vamos seguido. Para esas personas que viven por allí en Chicago, vamos a llevarles algunas cositas por aquí. El güero siempre se la vive regalando discos y en la portada pone mi imagen y la de él. Y bueno, pues vamos a llevarles algunas cosas aquí en Michigan, de lo que más pide la gente, ¿verdad? Dice José Aldo Guzmán, un saludo, José Aldo, que siempre ahí está siguiéndome, siempre me sigue, le da like a mis publicaciones. Y bueno, poco a poco voy reconociendo a todos porque muchos apenas los acepté hoy. José Aldo dice, hola, mija, qué hermosa estás, que te la pases de lo mejor en este día. Muchas gracias. Saludos a Armulgo García, dice, por lo menos tendrás unos 35. ¡Uy, gracias! Por acá dice Walter Rafael González, González, hola, bebé. Saludos. Santos Sánchez dice, manda unos saludos a la ciudad de Denver. Denver, y tienes unos 32 años, gracias. Bueno, pues por acá, ahí sigan mandando sus saludos. Muchas gracias a todos ustedes que están por aquí dándome sus likes. A Bruni, que dice saludos. Dice Bruni Cardiel, un saludote para Bruni. Muchas gracias por compartir el video, por seguirme, por darle like a mis publicaciones. Los que gusten seguirme, para que les aparezcan mis publicaciones, bueno, pues próximamente vamos a estar haciendo concursos. Hace unos mesesitos, como dos o tres meses atrás, estuvimos haciendo concursos, los cuales las personas que compartían los videos, nosotros les hacíamos un sorteo en el cual les enviábamos 50 dólares al que lo compartieran. No importaba si estabas en México, en Guatemala, en Puerto Rico, en Estados Unidos. No importaba el país en el que te encuentres, nosotros les hacíamos llegar ese dinero. Así que vamos a seguir regalando 50 dólares a los que compartan los videos para que se pongan bien listos, porque la poderosa Detroit viene regalando 50 dólares. Y no solamente lo hacemos una vez al año, o sea, lo hacemos varias veces, pero ustedes tienen que seguir las dinámicas. No importa si vives aquí, en Estados Unidos, en México, donde vivas, te enviamos el dinero. Así que saludotes a nuestro amigo Jorge Pastrana, que dice que está volviendo a conocer nuevos amigos por este medio. Así es, gracias a este medio de comunicación, muchos, muchos hemos tenido la dicha de volver a reencontrarnos con familiares que hacía mucho tiempo que no veíamos con nuestros propios padres, porque muchas personas están aquí en los Estados Unidos y que tienen mucho tiempo sin ver a sus hijos, sin ver a sus papás, sin ver a sus hermanos, sin ver a sus familiares. Y a partir de este medio, bueno, ya existen muchos, muchos medios por los cuales puedes verte, ¿verdad? Como lo que es el Line, Whatsapp, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Me encanta mucho lo de Live, porque puedes ver en vivo, puedes ver en vivo a las personas que tanto quieres, a las personas que tanto amas, puedes ver a tus artistas favoritos, puedes ver a tus, a las personas que tanto te gusta ver, ver sus actividades. Entonces, a través de este medio es que uno puede tener más comunicación con estas personas. Saludos a Elsa Gutiérrez, que dice, hola, sí, yo gané, gracias. Y Elsa es una de las ganadoras, ella compartía los videos en los que nosotros transmitíamos y Elsa ahí está diciéndolo, ella fue una de las que se ganó los 50 dólares. Jorge Pastrana, también saludotes, que dice, claro, amiga. Y bueno, pues déjenme decirles que a través de este medio, pues hemos conocido a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Yo tengo ya 10 años, 10 años como locutora, comencé, bueno, no voy a decir la edad que comencé, porque si no van a atinarle, van a atinarle. Y a los que están poniendo la edad que tengo, pues muchas gracias. Ahorita ya voy a mencionar cuántos años tengo. Si quieren hacerme alguna otra pregunta, pueden hacerla. Yo estoy aquí para contestarla. Y bueno, pues hablábamos acerca de los medios de comunicación. ¿Cómo nos han ayudado? ¿Cómo nos han ayudado? Hasta para hacernos publicidad a las personas que tienen sus propios negocios desde casa, las personas que ponen un Yarsel, las personas que quieren vender algo. O sea, este medio de comunicación ha ayudado muchísimo a todos. Saludos a Saúl Franco, que dice saludos al aguamielero. Bueno, pues saludos para él, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí continuamos. Un saludote para todos ustedes. Gracias por compartir el video. Gracias por entrar a ver este video. Que la verdad, la verdad, déjenme decirles, hay algunas personas que me estaban preguntando que por qué los bloqueé, que por qué los borré de mi Facebook. No los borré, no los bloqueé. Este es un nuevo Facebook que tengo. Déjenme decirles que el otro Facebook lo quité, lo borré. Porque tenía mucha gente que en realidad, o sea, ya tenía las 5 mil y como 30 mil seguidores. Pero en realidad, las personas que tenía no podía borrar uno por uno. Porque eran muchas personas que ni comentaban, ni escribían, ni saludaban, ni nada. Entonces yo dije, ¿cuándo voy a terminar de borrar tanta gente? Lo que hice fue cerrar la página, abrí este nuevo Facebook y dije, los que me quieran seguir o agregarme como amigos, bueno, pues, qué mejor que comenzar desde cero, ¿no? Y gracias a Dios, pues, me ha dado resultado. La gente que de verdad quiere estar aquí conmigo, bueno, pues, se sigue uniendo a mi Facebook. Y este es mi Facebook. Tengo otro, el cual me gusta mucho, si lo quieren seguir. Y este, pongo muchas actividades diferentes que en este. Ese Facebook se llama Marisol Locutora Gómez. Es de página de likes. Al ratito se los voy a compartir para las personas que me quieran seguir. Nada más le ocupan de dar un like a la página. Y ya son parte de mis amigos. Este es mi Facebook oficial. En el cual está entrando toda la gente que tenía en el anterior que de verdad quieren estar conmigo. Así que si ustedes quieren seguirme, en caso de que este Facebook se aborre o lo que sea, allá ya van a estar como mis amigos. Saludos a Eduardo Rodríguez, que dice, manda saludos para mi reina. Manda saludos para mi reina. Bueno, pues, dime quién es tu reina, cómo se llama tu reina. Y ahorita le mandamos el saludo. A Jorge Pastrano dice, saludos a la, a ver, saludos a mi mamá Isabel. Bueno, saludos a su mamá Isabel, de Jorge Pastrano, que por ahí, esperemos nos esté viendo. Saludos a Arturo Espinosa. Saludos a Saúl Franco, que dice, gracias amiga, es mi padre el aguamielado. Así le dicen. Ay, un saludote a tu papá. Un besototote, feliz día del padre. Y bueno, pues, aguamielado. A ver, que nos explique por qué le dicen aguamielado. ¿Por qué? ¿Le gusta el aguamiel o qué? Saludos a DJ Mauri Meats, por acá, que está mandando saludos. Ya saben que si quieren contratar a un DJ, pues, DJ Mauri Meats. Aquí en el estado de Michigan, muy buen DJ. También se lo recomendamos para las personas que quieran contratar algún DJ en esta época de verano, en el invierno, mientras que tengas tu fiesta al aire libre, en un salón. Bueno, pues, DJ Mauri Meats. José Ramos dice, saludos para ti. Un gracias, gracias. Saludotes para mí, para ustedes. Que Dios me los bendiga. Y bueno, pues, yo creo que yo ya me voy a retirar. Un momento, me tengo que ir. Porque vamos a ir a seguir festejando, ¿verdad? Hoy es un día para festejar. Y bueno, pues, aquí vamos a continuar a las personas que me quieran seguir agregando o me quieran seguir. Bueno, pues, aquí va a estar mi Facebook para que me sigan a donde quiera que se vayan. El año pasado me están preguntando que dónde me fui. Aquí dice, por acá nos está diciendo esta Samantha García, que dice que te sigo desde Texas. Dice, te sigo desde Texas, ¿a dónde te fuiste el año pasado? ¿Cuándo vienes para Texas? El año pasado fuimos a Washington, pero este año tenemos planeado irnos a Nueva York. Pero no estoy segura cuándo a Texas, la verdad, no te voy a mentir. Pero cuando vayamos a ir para Texas, nosotros les avisamos. Saludos a Eduardo Rodríguez. A Guadalupe Cruz dice, saludos a ti, preciosa. Y quiero mandar saludos a todos mis amigos y amigas del Facebook. En especial a ti, amiga, con respeto. Saludos a Guadalupe. Recuerden que este Facebook me encanta, me encanta porque las personas que se unen son personas que respetan a las mujeres. Que no por el simple hecho de ver una mujer atractiva, bonita, fea, mal arreglada, le faltan al respeto. Porque he mirado muchos hombres que faltan al respeto a todo tipo de mujer. Y eso sí, mujer fea no hay. No hay. Mal arreglada sí. Así que a la que le falte una manita de gato, nomás que nos avise. Nosotros aquí las ponemos guapas, las mandamos ahí con estilos bella. Pero la realidad, la realidad de las cosas, mujeres feas no hay. A mí lo que más me cola, que más me cae mal, es un hombre que le falta el respeto a las mujeres. Y bueno, hay muchas personas que dicen, ay, pero eso están las mujeres, para que les falten al respeto y para que les digan cosas. No, 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 no. Aquí el hombre que le falta el respeto a una mujer para mí no es hombre. Yo estoy en contra de esto. No sé, no sé ustedes qué piensen, si ustedes son de ese tipo de personas que le faltan al respeto a las mujeres. Bueno, pues yo creo que no se vale. No se vale porque al igual que nosotras, pues ustedes vienen de una mujer, ¿no? Entonces yo creo que no le gustaría a ningún hombre que le faltaran al respeto ni a su mamá, ni a sus hermanas, ni a sus hijas, mucho menos, ¿verdad? A sus hijas. Saludos a Nashville, Tennessee, Alex, Alex Owers, que por aquí nos está mirando en vivo. También le quiero mandar saludos a José Ramírez. Hola, preciosa. Saludos desde North Carolina. Un saludote hasta Carolina del Norte. Saludos a Carvajal Lucerito, que por ahí nos está viendo. Y bueno, pues a todas las personas que nos acompañan. Eso sí, continuamos con lo mismo. No es más hombre el que presume de andar con muchas mujeres, el que le habla mal a una mujer. Ese para mí no es un hombre. Yo creo que un verdadero hombre es un hombre que respeta a las mujeres, ¿no? Así como exige respeto para su mamá, para sus hermanas, para sus hijas. Yo creo que esos son los verdaderos hombres los que no le faltan el respeto a una mujer. ¿O ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que es más hombre el que tiene muchas mujeres aquí y allá y faltándole el respeto a una y a otra? ¿O es más hombre el que se queda con una sola mujer y la respeta y la hace feliz, no? Porque hay muchos hombres que dicen que son muy hombres porque tienen una aquí y otra allá y tienen amante y tienen de todo. Pero si no puedes con la que tienes en tu casa, ¿para qué vas con la calle? O díganme ustedes. ¿Ustedes qué piensan? Saludos a Oscar Orlando. Saludos a Ed Slim. Dice saludos para todos. A todos los que nos sintonizan en este momento. Y bueno, pues un saludote para todos y cada uno de ustedes. Nosotros ya por aquí ya nos estamos despidiendo. Y bueno, pues quiero mandarle saludos a Oscar. Que por acá nos están diciendo que le mandemos saludos hasta México. Que dice que feliz día del padre. Por acá dice nuestra amiga Gabriela. Dice saludos a mi padre que siempre ve tu programa. Bueno, un saludote para todos ustedes. Saludos a Jorge Hernández y a todos los que nos acompañan en este momento. Bueno, pues yo me despido. Por aquí ya les voy a decir cuántos años tengo. No es malo. Yo no sé por qué hay muchas mujeres que se complican la vida. Se complejan. Y dicen, yo mi edad no la digo porque la edad de las mujeres nunca se tiene que decir. Y cosas así. Yo creo que aquí las personas que no dicen su edad es porque tienen algo que ocultar. No, entonces en mi caso pues no hay nada que ocultar. Bien vividos los años que tengamos. Y hay que disfrutarlos. No hay necesidad de que andemos ocultando la edad. Tengo 31 años. Gracias a los que dijeron 25. Gracias a los que dijeron 34, 35. La edad que hayan dicho tengo 31. Bien vividos y bien felices. ¿Verdad? Aunque me digan que parezco de 40. No me importa. Pero un saludo para todos ustedes. Gracias a todos por acompañarme, por seguirme aquí en el Facebook. Recuerda que me pueden seguir en YouTube. También como la chica del SuSexy. Por ahí me pueden seguir a los que me quieran acompañar. Y bueno, pues ya saben. Descarguen la aplicación TuneIn para que me escuchen en la radio. Y que precisamente ya estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, no se lo pueden perder lunes a viernes. Por aquí les voy a estar publicando que ya estamos en vivo. Para que nos vean la transmisión en vivo. Y también descarguen la aplicación. Por ahí les voy a poner el link. Para que nos sigan. Nos sigan a través del Facebook. Y a través de la radio La Poderosa. Ahí creo que vamos a estar transmitiendo en vivo. Saludates a Mike Ramírez. Saludates a mi amigazo. Que tengo tiempo que no lo veo. Pero por acá ya sabe que se le extraña a este muchachón. Hermoso. Saludos para todos ustedes. Y bueno. A ver, por acá dice. Que por qué no le mando saludos a todos los papás. Este día del padre. Así comenzó el video. Mandándole saludos a los papás. Y dice que le mande saludos en especial a Ángel Vega. Bueno. Saludates a Ángel Vega. Hoy no mal el nombrecito. Ángel Vega. Un saludote. Feliz día del padre a todos los papás. Yo me despido. Que pasen una bonita tardecita. Y bueno. A ver si en un ratito más me enlazo. Para transmitir en vivo. Desde donde nos vamos a ir. Así que saludos. Gracias por su amistad. Gracias a los que compartieron en los grupos. Y aquí vamos a seguir transmitiendo para todos ustedes. Desde la radio La Poderosa Detroit. Síganos. No se nos muevan. No se despeguen. Recuerden que aquí vamos a estar trayendo cosas nuevas. Cada día saludos por ahí al güero que acaba de enlazarse. Hoy no quiso venir. ¿Verdad? Pero bueno. Ya nosotros nos despedimos. Que tengan una bonita tarde. Que dice por acá. Ya vámonos. Porque ya me están correteando. A Prince Royce. Que dice. Suerte preciosa. Un saludote para todos ustedes. Y gracias por enlazarse en vivo. Por ahí me dijo. Me hicieron una pregunta. Donde decía. A ver. Déjenme leerlas por acá. Que dice. Que porque tengo unos ojos tan bonitos. Es la pregunta que me están haciendo. Yo creo porque. Mis papás cuando me hicieron. Me hicieron con mucho amor. ¿No? Yo me imagino que por eso tengo ojos bonitos. Bueno. A mí sí me gusta. Ya las personas que no les gustan mis ojos. Ni modo. Bueno. Saludotes. Y déjame leer la otra pregunta. Por aquí tenía otras preguntas. Que me hicieron en el post. Que hice en Facebook. Hicieran sus preguntas. Y que yo las iba a responder. Por aquí tengo otra pregunta. Son puntitas. Sí sencillitas. Que me encantaron. Por acá dice. ¿Te casarías conmigo? Bueno. No. No porque. Ya estoy casada. ¿Verdad? Ya estoy casada. Y tengo dos niños. Por acá dice. Bueno. Ya leí de los ojos. Dice. ¿Tienes novio Marisol? Sí. Sí tengo novio. Aquí estoy contestando sus preguntas. De las personas. Sí. No es novio. Es esposo. Estoy casada. Saludotes. Y bueno. Por acá. Dice. ¿Cuántos años tienes? Bueno. Ya les contesté. ¿Cuántos años tengo? Tengo 31 años. Y bien vividos. Bueno. Pues ahora sí. Yo me despido. Yo me despido. Que tengan una bonita tardesita. Y bueno. Dice por acá. Saludos a Rodas Gómez. Saludos a Patricia Opaso. Dice. Hola Marisol. Saludos de Chile. Saludos a toda mi gente de Chile. Que siempre hay pendiente. Ivonne García Ibarra dice. Saludos chorreada. Felicidades por tu graduación. Muchas gracias mi chula. La chorreada. ¿Verdad? La chorreada de Detroit. Saludotes a Ivonne García. Que por ahí nos está viendo en vivo. Un saludo para todos ustedes. Y bueno. Ahora sí me despido. Que tengan una linda tarde. Recuerda que yo soy tu amiga Sol. La chica del beso sexy. Sintonízame a través de la radio La Poderosa Detroit. Y bueno. Pues hasta luego. Dios te bendiga. Hasta luego amiga. Besitos Jorge. Saludos a todos. Y un beso.